Edson Arantes Donacimento, mejor conocido como Pelé. Fue uno de los deportistas más reconocidos en la historia del fútbol mundial. Eso a pesar de solo centrar su carrera en el club brasileño Santos, y donde recibiría múltiples críticas por nunca ser fichado a Europa. Sin embargo, la verdad es que estos equipos europeos, como el Real Madrid, la Juventus, Manchester United, entre otros, estaban muy interesados en el brasileño, pero ficharlo, pues, era imposible. El presidente de ese entonces decidió declararlo tesoro nacional, y comprarlo sería un crimen. Todo esto sucedió tras su increíble actuación en el mundial de 1958, donde con tan solo 17 años, se convirtió en el primer futbolista más joven en participar en una copa del mundo, el más joven en asistencias, el más joven en marcar goles, el más joven en conseguir un triplete, e incluso el más joven en conseguir dos goles en la final. Así es, como el astro apodado O-Rey, se convirtió a los 17 años en el campeón del mundo, con 6 goles en 4 partidos, con una carrera que apenas estaba comenzando, el delantero obtuvo otras 2 copas del mundo, así como una supercopa de campeones intercontinentales, 2 copas intercontinentales, otras 2 de la Copa Libertadores de América, 6 del Brasileirado, 4 del torneo Río Sao Paulo, y 10 del campeonato paulista. Hoy, 29 de diciembre, a los 82 años, lamentamos informar que el gran Pelé ha perdido la vida, luego de ser internado en el hospital para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia, misma que recibía desde que en septiembre del año pasado le detectaron un tumor de colon. Asimismo, días después, informaron que estaba siendo tratado por una infección respiratoria que contrajo luego de padecer COVID-19. ¡Suscríbete al canal!